Se dieron hasta con la cacerola mi gente La famosa periodista de espectáculos Patty Chapoy Explotó en contra de Sandra Echeverría Por decir que los miembros de Ventaneando Son unos amarillistas Obviamente Patty la trató de malagradecida Al recordarle que fueron ellos Los que impulsaron su carrera cuando inició Quédate y te desglosamos el chismecito completo El pleito empezó la tarde de ayer Cuando Sandra Echeverría Estalló contra los reporteros de espectáculos de TV Azteca Luego de que según dio a entender Estos la cuestionaron sobre su divorcio con Leo de Lausanne Mientras promocionaba su nuevo tema musical Minutos después salieron más detalles Sobre el encontronazo Y se dio a conocer que la famosa Se había enfrentado con uno de los reporteros de Ventaneando De película Para entender un poco el contexto Sandra Echeverría publicó lo siguiente Después de la entrevista Que verdadera hueva los medios Que en lugar de hablar sobre lo que uno promociona Decide irse a buscar la nota amarillista En una búsqueda desesperada de rating Hashtag TV Azteca Como era de esperarse Pati no se quedó de brazos cruzados Y salió a defender a los suyos Por lo que hoy por la tarde El programa mostró en video Lo que ocurrió con la famosa Y como es costumbre Sus conductores estallaron en críticas Contra la actriz Pati mencionó que estaba decepcionada De Sandra Echeverría Porque ellos siempre la apoyaron Y recordaron las ocasiones En las que fue telonera de otros famosos Es importante resaltar Que Sandra empezó su carrera artística En la empresa de la Jusco Actuando en los melodramas Súbete a mi moto Y luego soñarás Sin embargo desde 2009 Decidió probar suerte En la televisora de los Azcárraga Es decir La competencia de TV Azteca Por su parte Daniel Bisoño mencionó ¿Quién les ha dicho Que solamente se va a promocionar Lo que ellos quieran? Se necesita estar loco Para eso que paguen su promoción Como los doctores Se les invita aquí Paguen y punto Si supieran las tarifas Se pondrán de rodillas Pidiendo entrevistas Y ante los rumores De que ahora Sandra Será vetada de la Jusco Pati expresó A sus redes sociales Aquí no vetamos a nadie Aquí está ¿Quién quiere? Todo el Ya sean cantantes Productores Actores Actrices Que quieran promocionar Lo que quieran aquí Están las puertas abiertas Pero Pati Cuando dice Pero esa estupidez Podría beto a Patiño Y puedo vetar Aventaneando ¿Quién se siente que es? ¿Quién cree que es? ¿Qué decepción? Una desubicación absoluta ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que TV Azteca Decida vetar a Sandra Echeverría? ¿Cómo calificas la actitud De Sandra Echeverría? No olvides dejarnos Tus respuestas En la caja de comentarios Antes de irte Te invito a la entrevista Que ofreció Monserrat Bernabé Donde se refiere a Shakira De manera tajante Aquí te dejo el video completo